¿Cómo se ejecuta GeoGebra? Lo primero que hacemos es ejecutar GeoGebra. Al ejecutarlo normalmente se verá así como la pantalla que estamos viendo, una vista algebraica a la izquierda, una vista gráfica y una barra de entrada. En la barra de entrada introduciremos los datos para nuestro ejemplo f de x igual a la x más 1 dividido x al cuadrado menos 1. Entonces al darle Enter ven que allí a la izquierda en la vista algebraica aparece la función donde podemos verificar que sea la función que queremos. Hay que estudiar, que no tenga errores al haberle ingresado, hay que tener cuidado con los paréntesis, con los exponentes. Y aquí en la vista gráfica, que con la rueda del mouse hacemos zoom, aparece la función graficada. Más allá que en este caso la función está resuelta, nosotros lo que queremos es estudiar, analizar lo que pasa con los conocimientos que tenemos de derivadas, de límites, de estudio de la función en general, en relación o con relación a lo que estamos viendo que sucede en la pantalla. Lo primero que vamos a hacer es calcular unos límites en puntos de interés. Vemos que esta función presenta dos polos, un polo en x igual a menos 1 y otro en x igual a más 1. Les podría preguntar por qué, digamos que son las raíces de este denominador. ¿De acuerdo? Recuerden que los polos de una función están en las raíces de la recíproca, por lo tanto la recíproca es x cuadrado menos 1 sobre el x más 1 y tiene raíces en x igual a 1 y x igual a menos 1. Entonces, esta función tiene polos en esos dos puntos. Podemos calcular los límites de la función cuando x tiende a menos infinito y cuando x tiende a más infinito. Escribo en la barra de entrada, comienzo a escribir la palabra límite, enseguida se abre un cuadro de diálogo, elijo el primero, función, escribo la f y en cuanto al valor numérico, como en este caso quiero elegir menos infinito, voy a tener que buscar aquí un símbolo, menos infinito, doy enter y allí me parece en la vista algebraica ese límite que es cero. Vemos que esta función cuando x tiende a menos infinito tiende a cero. Repito el procedimiento, para x tiende a más infinito, el límite de f para x que tiende a más infinito resulta infinito, lo ven allí, este valor a esta función tiende a más infinito cuando x crece indefinidamente. Ahora si miramos en los polos, vemos que a la izquierda del polo la función crece hacia más infinito y a la derecha del polo tiende a menos infinito. Por lo tanto, no hay límite en ese punto y no puedo calcular el límite en sentido estricto, pero puedo calcular límites laterales. Entonces calculo el límite izquierdo de la función cuando x tiende a menos uno, me da infinito, ven, cuando x tiende a menos uno por la izquierda, la función crece hacia más infinito, y calculo el límite derecho de la función cuando x tiende a menos uno y me da menos infinito porque cuando x se acerca a menos uno por la derecha, la función decrece hacia menos infinito. Ese mismo procedimiento lo podría repetir en el otro polo y me daría menos infinito el límite izquierdo y más infinito el límite derecho. De paso podemos comentar que esta función entonces tiene dos puntos de discontinuidad, uno en más uno y otro en menos uno, y que esa discontinuidad es del tipo esencial, salto infinito. Para analizar intervalos de crecimiento y de decrecimiento y extremos locales, usamos la derivada de la función. Entonces vamos a calcular con GeoGebra que calcula derivadas, vamos a calcular la derivada que vamos a llamar en este caso g. es muy fácil, empezamos a escribir en la barra de entrada derivada y se abre también un cuadro de diálogo, en la primera opción elijo derivada de la función f. Y directamente me aparece en la vista algebraica la expresión de la derivada, ya vamos a hacer un comentario sobre eso, y en la vista gráfica, la roja, ven que es el mismo color, es decir, la función está en azul en la vista algebraica, está en azul en la vista gráfica, la función derivada está en rojo en la vista algebraica y en rojo en la vista gráfica. Bien, entonces, la función derivada nos dice cosas sobre la función. ¿Y qué cosas nos dice? Donde la función derivada es positiva, la función es creciente, y donde la función derivada es negativa, la función es decreciente. Esto dice la teoría, que nosotros queremos ver aquí si eso es así. Notamos que a la izquierda de este punto, que todavía no sabemos cuál es, la función derivada está por encima del eje x, y por lo tanto es positiva. Y la función que estamos estudiando, que es la azul, crece en este intervalo y también crece en este intervalo, hasta este punto, que coincide con ese valor que es la raíz de la derivada primera. De ese punto hacia la derecha, la derivada primera es negativa, lo que coincide con un intervalo en que la función decrece. Situación que se repite en la primera parte de la segunda o de la tercera rama de la función, que viene decreciente hasta este valor, coincidente con derivada negativa, hasta el punto en el que la derivada primera vale cero. En ese punto, ya veremos, existe un extremo local. Desde ese punto hacia la derecha, la derivada primera es positiva y la función es creciente. Dentro del estudio de derivadas, nosotros recuerden que dijimos que donde la derivada es cero, es lo que llamamos puntos críticos de la función, y son posibles puntos de extremo local, o candidatos a puntos de extremo local. Nosotros estamos viendo en la gráfica de la función, que donde la derivada vale cero, en este caso hay un máximo, y donde la derivada vale cero, en este caso hay un mínimo. Y queremos saber las coordenadas del punto de máximo y del punto de mínimo. Bueno, GeoGebra también tiene, para eso, unas instrucciones específicas. Vamos a llamar M al punto de máximo, y buscamos, empezamos a escribir el extremo, y aparece la palabra extremo de la función en un intervalo de la función F. Bueno, yo estoy viendo que, por ejemplo, el máximo está entre menos uno y cero. Entonces, utilizo ese intervalo, entre menos uno y cero. Y aquí me aparecen las coordenadas del máximo. Está en menos cero coma cuarenta y uno, menos dos coma diecisiete. Ese es el punto de extremo local. Y lo mismo puedo buscar para el valor mínimo, que llamaré M minúscula, extremo de la función F, en el intervalo, digamos, dos tres. Dos, tres. Y allí me aparece, x dos coma cuarenta y uno, y seis coma veintinueve, que son las coordenadas del punto de mínimo local. Esto lo podría haber hecho también buscando las raíces de la derivada primera. Para buscar raíces de una función, también existe una instrucción específica, llamaré R1 a la raíz izquierda, a la primera, esta que está en este punto, R1, igual raíz de la función, y puedo darle, cuál es la función en este caso, es la función g, porque son las raíces de la derivada, en el intervalo mismo que digamos, menos uno, cero. Y entonces la raíz, observen que tiene el mismo valor de abscisa, menos cero cuarenta y uno, que el punto de extremo local. Y puedo hacer R2, igual raíz de la función g, en el intervalo, dos, tres, y me va a dar dos coma cuarenta y uno, cero, que es este punto, cuya abscisa coincide con el punto de mínimo local. Eso en cuanto al análisis de crecimiento y decrecimiento de la función, y al estudio de extremos locales. Por último, vamos a estudiar concavidad y convexidad, para lo que utilizaremos la derivada segunda. La derivada segunda la vamos a llamar H, en este ejemplo, y la voy a hacer, para mostrar otra forma, podría ser la derivada de la función g, y va a ser la derivada segunda, o puedo elegir, en la tercera opción, derivada de la función f, y el orden de derivación, derivada de orden 2. Entonces esa va a ser la derivada segunda de la función. Por ahora voy a apagar, aquí a la izquierda, lo que está en blanco está apagado, lo que está en azul está prendido, yo puedo apagar la función derivada, y desaparece la vista gráfica. Entonces ahora estoy viendo la función original, que es la azul, y la función derivada segunda, que es la morada. Puedo, de paso, practicamos eso, tocando en la vista gráfica, editar las propiedades de la función, cambiar el color, cambiar el estilo, supongamos que quiero poner un trazo más grueso, y de línea de trazos, y entonces esa, que figura allí, en línea de trazos, es la derivada segunda. Y siempre hay consistencia, entre el color que aparece aquí, en la vista algebraica, y el color que aparece, en la gráfica de la función. Bueno, ¿para qué hice la derivada segunda? Para ver concavidad y convexidad. Recuerden que donde la derivada segunda es positiva, la función es convexa, y donde la derivada segunda es negativa, la función es cóncava. Lo que quería nada más, es que miráramos aquí, y vemos que, en el intervalo, menos infinito, menos uno, la derivada segunda es positiva, y la función es convexa, tiene este tipo de curvatura. Lo mismo sucede, en el intervalo, uno, más infinito. La derivada segunda es positiva, porque está por encima del eje de las x, y, por lo tanto, la función es convexa. En el intervalo, menos uno, uno, la derivada segunda es negativa, está por debajo del eje de las x, la función es cóncava. Puntos de inflexión no tiene, si los tuviera, la condición necesaria, es que la derivada segunda, valga cero en ese punto. La derivada segunda, en este caso, no tiene raíces. Para terminar, bueno, cuando haga un estudio de una función, siempre elegiré, ponerle formatos, a las, a las funciones estudiadas. Acá estoy editando, la, función derivada, que la voy a poner verde, y le voy a cambiar, el estilo de trazo, a una línea de puntos, y un poco más de eso. Allí está la función derivada, y a la función original, que la voy a dejar continua, la voy a poner, en un trazo, bastante más grueso, para que la veamos mejor. Entonces, allí tenemos la función, sus derivadas, y, como un resumen, siempre es bueno, yo tengo aquí, una, un resumen de lo, de lo que hemos estado diciendo, el dominio, los polos, los intervalos de crecimiento, los extremos, etcétera, lo recorto, con la herramienta que quieran, ¿sí? Pero lo que quiero mostrar, es que puedo, si tengo esto recortado allí, obviamente, quedó en el portapapeles, yo puedo, en edición, insertar una imagen, desde el portapapeles, y entonces, ahí pegué el resumen, en el archivo de GeoGebra, y podría, estos puntitos, que son los puntos de fijación, también me permiten, ubicarlo donde quiera, y también, si lo edito, achicarlo, girarlo, etcétera, ¿sí? Entonces, podría pegarle una imagen, del resumen que tenga, que haya hecho, en otro programa, y me queda, el estudio de funciones, agrego un texto, que diga, estudio completo de funciones, al texto lo edito, botón derecho, sobre cualquier objeto, puedo cambiar, tamaño, color, etcétera. Bueno, en este caso, la elección no fue la mejor, le voy a poner por lo menos, resalto. De esta manera, hemos hecho un estudio completo, de una función, que reviste gran importancia, para los alcances, de nuestras asignaturas, y tener la oportunidad, de contar con un software, gratuito, de libre acceso, como EgeoGebra, es una gran oportunidad, para que ustedes aprovechen. Yo los invito, a que experimenten con el programa, la computadora no va a explotar, y hagan todas las variantes, que quieran probar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!